¡Suscríbete al canal! ¡Hola a todos! Bienvenido a otra parte más de Viaje a una ciudad lejana junto a Seba y hoy con el abejón. Vemos que parece que le están pegando al abejón. O sea, no vimos, lo escuchamos. Los zombies. Los zombies. Vamos. Oye, si llegas a la isla, podrías crear un bote y ver hacia dónde hay tierras. Y necesito... Tierras. Tierra firme. Continente. Que aquí ni siquiera encuentro diamantes. No he tenido diamantes. Y ustedes... Me roban todo. Fácil de encontrar diamantes. Tantantantantantant... Yo dije, mi aventura pasará en viajes por el bosque, cruzando ríos y cosas así, pero no, me la pasaron en cuevas y cuevas. Auxilio. ¿Por qué? Está ahogando. A ver, ¿qué hay? No hay nada por arriba. Cabo, 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 cabo. Tan, 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 tan. Le pregunto si va a juego. No, después voy a bajar. Contré la isla. ¿Y qué hay? Nada. ¿Ni árboles? En una que está más allá hay un árbol. Anda. ¿Y qué tan allá? Yo no la vi en el mapa. Ah, ah, creo. Ah, está cerca. Estoy viendo islitas que están como a la izquierda de la isla que tú estás. Bueno, si es que miras el norte, si es que sabes cuál es el norte. A la derecha, ve una. Voy para allá. Ya escucho mucho al lado y me da miedo. Vamos a responder a mis fans, ¿sabes qué me dicen? Pues te quieres divertir estudiar inglés. Más de un pulpo. Gati, gati. Ay, tengo miedo. Gati, gati, me suena. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No encuentro ninguna cueva. Escucha agua. Escucha agua, escucha agua. Escucha agua. Y si hay agua, hay túneles. Y si hay túneles, hay más túneles. Uf, ¿y ahora qué hago aquí? ¿A dónde? ¿A ahí luego? No sé, ¿a qué fuiste? ¿Tiene por qué abrir el árbol? Es que allá es que la isla que estoy viendo como que... ¡Ah! Escucho mucho al lado, me pone nervioso. No. Es que me salió el logro. Estoy abajo de la lava, está goteando por todos lados. ¡Ah! Da miedo. ¿Qué va? Ha fallado el juego. ¿Por qué? He hecho muchas mesas de trabajo. Y me sale que es la primera. ¡Ah! Es que yo al server le hice una cosa. como que borre los datos entonces quizás por eso te está haciendo eso es que había bajado la una snap shop esa que son las versiones beta de las versiones nuevas vamos que estamos llegando a esa isla con un archipiélago archipiélago vamos a inventar ah te espero no ven a donde estoy yo no sé dónde estáis oye oye ese está usando el hulo voy a buscar a mis perros mis perros mis perros mira se supone que donde estás tú avanza a la izquierda deberían haber unas pequeñas islas juntas estoy la junta no son muchas islas juntas para el este si tú andas para el este no para el western hay que buscar los rockis que andan lo dejé muy atrás pero una isla gigante no son harta islas juntas no sé si estamos hablando de la misma isla a ver tú estás acá a no son harta chica oye como subiste una torcha tierra flotando acá estamos fallada la isla pero calmado deja de llegar yo allá tan 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 como bajo el bote sin destruirlo que se vaya clic derecho clic derecho roky vamos roky encontramos tierra vamos corriendo vamos corriendo vamos corriendo vamos a fallar la isla déjala una isla por lo menos voy a poder ver el sol no se ve ahí sí está arriba bueno es que yo creo que lo juego con los gráficos altos ah tiene hasta hierro la isla la isla corre 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 pero no romper nada deja ver como es quizás es una isla volcánica o que se yo algo así estaba sacando hierro que es feo mira las coordenadas nomás las que me faltan para llegar allá mira las coordenadas nomás las que me faltan para llegar allá lava 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 tengo que salvar a los rockies de la lava que me faltan ya vamos vamos rockies creeper es dos creeper dos creeper corre corre de retro sean re tirada retirada creeper creeper ya roky 1 roky 2 esperados aquí yo me enfrentaria here comer 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 y no puedo comer más Ah, pulpo guleado Oye, el pulpo me destruyó el bote Escuche la explosión Escuche otra Soy yo Estoy debajo del agua Eh, estoy en una cueva Ah, pero Ah, ya tengo que empezar a subir acá Uy, hay harto hierro acá abajo Ah, pero Uh, hay lloro Hay redstone Hay lava Uno puede recoger más Ay, ¿por qué no puede recoger ese oro? Ah, no hay oro O sea, tengo que empezar a subir aquí Acá Hay madera Sí Caray, un bote Ah, el antebote Un bote Porque me ocupas espacio Vamos Ah, te veo, te veo Te veo tu nombre Solo espero que no haga un ojo Si me aparezca agua Ah, tal, tal, tal Taratá, tal, 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 tal Tantá, tal, tal Uf sube 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 ya cuántos kilómetros me faltan para llegar ahí arriba te veo yo te veía el nombre hace un rato por qué no creas una casa es buena y muy poco espacio a ver me está saliendo arena así que tengo que tomar precauciones ok precaución tomada mi antorcha bueno tengo que encontrar una salida segura para los roguys 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 siempre pensando en el roguys me veo tengo que tener cuidado porque me puede caer arena encima ahí como casi me pasa recién ahora unos cuantos metros para el lado y unos cuantos metros para arriba ay se me rompió ahora más uuuh no hay mucha agua no hay mucha agua no hay mucha agua nomás hola te veo te veo te veo ehm gracias por ver esta parte eso gracias jaja nos vemos en la próxima adiós miau despidete despidete tu oh el abejón te están viendo despidete oh oye bueno no te vieron adiós yo iré a buscar los roguys entonces perdonemos en la próxima el abjón nos vemos nosotros m nos vemos en la próxima vamos a ver les vamos a ver